Por más que florezcan las canas sobre tus sienes, quien hijo de puta nace, hijo puta, se muere. Y aunque muchos aseguren que nunca has roto un plato, un río de cruces corre por tus zapatos. Yo sé que te pone cachondo, oler a sangre, sé muy bien que coleccionas criaturas y padres, porque igual que tú en España había un gallego que no estuvo medio siglo cogidito por los huevos. Ya eres viejo y sin embargo aún das miedo cuando te pones la gorra y el uniforme, un ejemplo de constancia para los nuevos, los futuros licenciados en dictadores. No tendrás la extradición y a Santiago volverás, pero no tendrás perdón. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá fueras eterno, ojalá lo fueras siempre, ojalá no haya un momento sin tener remordimiento por matar a tanta gente. Ojalá que por las noches se te cursen en tus sueños esos ojos que arrancaste, las almas que mutilaste y los que nunca volvieron, ojalá, maldito loco, esta vida sea tu infierno y hasta los mismos gusanos sientan asco de tu cuerpo. Vive, cabrón, vive y disfruta, porque el día que te pudra bailaremos en tu tumba, nosotros y nuestros huertos. ¡Gracias!